Hola, mi nombre es Jessica, soy de Betania, yo estoy trabajando con Dios Corrido Digital. Nuestra gran pregunta fue cuántos colores tenía el arcoiris y por qué. Entonces me pareció algo muy chévere, fue mi primera vez trabajando con niños, jamás he trabajado con niños, pero me pareció muy chévere.